El día de hoy nos encontramos con la actualización de la nueva Audi Q2, la cual llega con cambios en diseño, motorización y conectividad. Esta es la versión Ambition, la cual llega con un precio de 122 millones de pesos actualmente en Colombia y llega a competir con la Mazda CX-30 y la Mini Countryman. Mi nombre es Juan Andrés, bienvenidos a Colombia en Supermotors y acompáñenme a ver esta Audi Q2. Hablemos del motor, esta Audi Q2 cuenta con un motor 1.4 TFSI de 4 cilindros en línea, los cuales producen 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, los cuales van acoplados a una caja de 8 velocidades con levas en el volante. Tenemos una tracción delantera junto a 5 modos de manejo, donde en el modo más potente podemos lograr un tiempo de 0 a 100, en solo 8.6 segundos. Hablemos del diseño, bueno, empecemos por la parte frontal. Sin duda los principales cambios se ven reflejados en que le dan un toque más deportivo y con un corte más juvenil. El principal cambio lo podemos ver en la parrilla frontal, la cual está inspirada en los modelos RS de la marca Audi. A los costados contamos con unos faros full LED y en la parte inferior tenemos unas entradas de aire falsas, bordeadas en aluminio. Acá tenemos la parrilla que les mencioné anteriormente, inspirada en el modelo RS y el logo Audi, lo cual le da un toque mucho más robusto y deportivo. A los costados contamos con unos rines de 17 pulgadas. En la parte inferior tenemos un aplique negro en los pasos de rueda y en los bajos. Algo que llama mucho la atención de esta Audi Q2 es el Side Bait en color gris, el cual es inspirado en el Audi R8. Esta Q2 tiene unas medidas de 4.21 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.5 metros de alto. Por último en la parte de atrás contamos con unos stop LED. En la mitad tenemos el logo de Audi, a los costados tenemos el logo de Q2 y el logo 35 TFSI. En la parte inferior tenemos unas salidas de escape totalmente falsas, las cuales también están bordeadas de aluminio. Y por último acá tenemos la apertura del baúl, la cual es manual ya que no contamos con apertura eléctrica. Hablemos del baúl, esta Audi Q2 cuenta con una capacidad de 405 litros, la cual es bastante proporcional para el corte de este modelo. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar del interior, empecemos por los materiales de la puerta. Como podemos ver tenemos materiales en plástico, acá tenemos los cuatro vidrios eléctricos, el control, el control de los espejos. Tenemos este aplique en aluminio mate, igualmente en la puerta, acá los desbloqueos y un pequeño espacio para guardar cosas. También en las sillas vemos que tenemos controles manuales, acá podemos ver, tenemos unos asientos en tela en color gris. Y en la parte inferior contamos igualmente con este aplique en aluminio. Bueno, ahora ingresemos al vehículo. Ahora pasemos a hablar del volante, bueno, contamos con un volante bastante deportivo en cuero, acá lo podemos ver, contamos con las levas de cambio a los costados. Acá tenemos todos los botones para cambiar de vista el tablero de 12.3 pulgadas, la pantalla, que nos permite ver información y cambiarla a través de este botón. Acá podemos ver la memoria a corto plazo, el consumo y la fecha y hora. Un tablero bastante deportivo, acorde a la Audi. Bueno, en el volante contamos con este aplique negro, el cual le da un toque bastante deportivo. Ya en la parte central contamos con las salidas de aire, acá las podemos ver. También con un color cromado que la rodea. Tenemos una pantalla de 8.3 pulgadas, la cual no es táctil. Se maneja a través de este pad. Acá tenemos el botón para ingresar al menú. Acá podemos ver todas las opciones que nos brinda esta Q2. Y es bastante fácil de manejar. Bueno, en la parte inferior contamos con los modos de manejo. A través de este botón los podemos seleccionar. Tenemos 5 modos de manejo. A la derecha tenemos el control del parqueo. Acá lo podemos ver, la cámara que nos indica los sensores de proximidad. En la mitad tenemos las luces estacionarias. A la derecha tenemos el control de tracción. Y por último contamos con el botón para encender y apagar la interfaz multimedia. En la parte inferior tenemos el botón de Start-Stop. Acá tenemos un botón para subir y bajar el volumen de la radio. En la mitad encontramos la caja automática, la cual es bastante bonita. Con este aplique en color negro. Ya como les había mostrado anteriormente el pad, acá tenemos el freno de mano. Y por último contamos con un pequeño espacio para guardar cosas donde encontramos una salida USB y una entrada para cable auxiliar. Ahora hablemos de la parte de atrás. Bueno, ingresemos al vehículo. En la parte de la puerta contamos con los mismos materiales de la parte de adelante. Como podemos ver, yo soy una persona que mide 1,84 y acá quedó cómodo. Tenemos buen espacio. Ya en la parte de las piernas es donde sí quedó un poco justo. Pero bueno, hay que entender que es una camioneta de tamaño medio. Solo tenemos espacio para que dos personas en la parte de atrás queden cómodas. Pero en general es un buen espacio para las personas que van en las plazas traseras. Acá tenemos dos salidas tipo C. No contamos con aire bisona, lo cual es un aspecto que no me gustó. Y en la mitad contamos con estos dos portavasos. Bueno, cuéntenme qué les pareció la parte de atrás. Personalmente a mí me gustó, teniendo en cuenta que es una camioneta deportiva. Y de un espacio casi que pequeño en la parte de atrás. Pero se acomoda muy bien a las necesidades de las personas que van en la parte de atrás. En esta Audi Q2 tampoco contamos con techo panorámico ni son rough. Acá podemos ver, tenemos las luces. Y contamos con techo duro en todo el vehículo. Bueno, hablemos de la seguridad. Esta Audi Q2 cuenta con 6 airbags, frenos ABS y EBD. Controles de estabilidad y tracción. Sensor de presión de llantas, anclajes Isofix. También contamos con sensores de parqueos en ambos lados. Cámaras de reversa y sensores de luz y lluvia. Ahora vamos a hacer el 0 a 100 de esta Audi Q2. Bueno, para empezar ponemos el modo Sport. Acá podemos ver los 5 modos de manejo. Y lo ponemos en el modo más potente. Y ahora vamos a acelerarlo. Ya llegamos a 100. Bueno, pasemos a hablar del rendimiento de esta Q2. Esta Q2 es una camioneta bastante cómoda, bastante deportiva. La cual tiene una caja bastante suave. Y cuando la ponemos en el modo Sport, no sentimos tanto la potencia del motor. Pero eso es un punto a favor, ya que le da mucha más comodidad al carro a la hora de manejar. También tenemos muchos controles en seguridad. La cual le da bastante confianza al conductor al momento de manejar. La sensación es muy deportiva. Como ya les había mostrado, tenemos un volante súper deportivo. Tenemos 5 modos de manejo. Donde en el modo Dynamic, que es el modo más potente, podemos lograr una aceleración de 0 a 100 en solo 8.6 segundos. Lo cual es bastante bueno para una SUV como esta. Ahora vamos a acelerar esta Audi Q2 a ver cómo se siente. No sé si alcanzan a escuchar el motor, pero suena bastante. Y eso le da una sensación bastante deportiva al manejar. Acá ya llegamos a los 110 kilómetros. Y contamos con unos frenos bastante buenos que le dan mucha confianza al conductor. A la hora de manejar este tipo de camionetas deportivas. Es un aspecto que me gustó mucho. Tenemos unos muy buenos frenos y la sensación de frenado es bastante suave. Hablemos del consumo. Bueno, el consumo que tuvimos en esta Audi Q2 alrededor fue de 40 a 45 kilómetros por galón en el modo Efficiency. Ya si queremos poner el modo Dynamic, ya vamos a tener un poco más de consumo. Diría que un poco más de la cuenta, ya que el motor da toda la potencia de sí. Pero creería que podría mejorar un poco el consumo, ya que tenemos un motor 1.4. Y no debería consumir tanto si la ponemos en el modo Dynamic. ¡Suscríbete al canal! Ya para concluir, podemos decir que esta Audi Q2 es una camioneta bastante versátil, ya que nos ofrece una suspensión bastante suave, una dirección muy suave. Como les había dicho anteriormente, es una camioneta de un corte muy deportivo, la cual se puede utilizar a diario, ya que tenemos un consumo bastante razonable. Y eso es muy positivo para una SUV de este tamaño. También algo a favor es que contamos con un muy buen motor que al momento de acelerar nos da una excelente respuesta en el modo Sport. También en el modo Efficiency, que es el modo donde tenemos menos consumo de gasolina. Tenemos una conducción bastante buena. Lo que no me gustó, pero es entendible, ya que es la SUV de entrada de la marca Audi, es que no contamos con muchos materiales de lujo en el interior. Pero es entendible, ya que nos ofrece más motor y nos quita, digamos, un poco más de lujo en el interior. Bueno, y esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Mi nombre es Juan Andrés. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Escriban en la caja de comentarios qué carro les gustaría ver en nuestro próximo video. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.